Música Un héroe de cabello adorna mi cuerpo Un héroe de cabello adorna mi alma Maribel, mi primera gana Noticia de mi fe Yo te acarre pensando cuando me vean Quien no te metí tú le dice a la mamá Maribel, paz paciente, gana No sé si ella se lo crea Ay, ya Dios, se va mi juventud Y ahora ya no la vuelvo a ver Se va llena de gratitud y me deja solo con mi bebé Ay, se va llena de gratitud y me deja solo con mi bebé Y por eso, desde Asfonso Maracá Que vivan los hombres que tienen dos mujeres, carajo ¡Voy a papi! ¡Hombre! ¡Y señor! ¡Ahí, ahí, ahí es! ¡Y este es el pasecito! ¡Que le gusta! ¡A tu profesor juez! ¡Allá en el 20 de julio! ¡Ja, ja! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Ay, señor! Un montón de mujeres se me llevaron Lo mejor de mi vida sentimental Y hay otras que me pagaron mal Y otras que muy bien se portaron mal La vida me ha golpeado más de dos veces Pero yo he sido un hombre muy optimista Ay, gracias Virgen del Carmen Por dame tantas cosas bonitas Por ejemplo, me diste una mujer Que ha sido como la madre mía De Luis Ángel, de Santo Rafael De Dios me dé, llega Martíngelía De Luis Ángel, de Santo Rafael De Dios me dé, llega Martíngelía Sí señor, ok Esa termina tú ahí un poco Pero bueno